AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. El central sevillano Manuel Guerrero Sánchez, más conocido como Lolo Guerrero, se une al nuevo proyecto de la Semadura Unión Deportiva. El director deportivo del club, Francisco Javier Escudero, ha comentado que para ellos es una satisfacción contar con Lolo en el equipo. Por su parte, Lolo ha comentado que su objetivo es que el equipo ascienda. y ha señalado que si afición y club trabajan juntos, conseguirán grandes cosas. y si afición y club trabajan juntos. y si afición y club trabajan juntos. y si afición y club trabajan juntos. Escudero también ha anunciado que el próximo día 30, a las 8 de la tarde, el Extremadura Unión Deportiva tendrá la oportunidad de presentarse ante su afición, disputando un partido con el Benfica. Gracias. 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 Gracias.